¿Qué tan difícil es la monja? Bastante ¿Cuánto se tarda normalmente en ganarle a esa cosa? No sabría decirte, pero bastante Ok La puta madre Dios mío Yo no te puedo creer, man Esto no está bien, boludo No, vos no jugás A tu puta casa, a la primera Dios mío, man Ejecución, Shinobi Recuerdo de la monja corrupta Nada, muy fácil A la primera, señores ¿Cómo? Eso tiene que estar rubiado, boludo No puede ser No puede ser No puede ser, boludo ¿Cómo? Literalmente le dije Vos no jugás Literal, boludo, pero ¿Por qué? Le tiré polvito para dejarla ciega Y usé el otro poder que también es para dejarlo ciego Así que literalmente No la dejé jugar No jugó No tuvo turno Dios mío Dios, man Jefe de mierda No lagi No No